Música Tengo 26 años trabajando, de verdad ser bibliotecaria es elaborar muy hermoso, hacemos el papel como maestro, muy dedicado a los niños, en la parte más los niños guayú, yo soy guayú también y cuando ellos vienen a investigar preguntan algo en guayú y yo le entiendo, y le colaboro y le explico y todas esas cosas, pero los servicios que prestamos en la biblioteca es préstamo de libro, yo salí a los barrios a llevarle lectura a la comunidad, a Puerto Estella, a los lugares lejanos, trabajar con las fundaciones, más también como darle ayuda a las instituciones, para que los niños sean buen estudiante. Bueno, la recompensa para mí, de verdad, de tantos años que he trabajado, yo me siento muy orgullosa, porque de verdad la mayoría de las personas que trabajan, que comienzan a trabajar, no duran, en esa parte he tenido como paciencia, carisma más con los niños, con la comunidad, y de verdad me siento muy orgullosa, orgullosa de trabajar como maestro y parte en la biblioteca. Me gustaría siempre caja por la paz. ¡Gracias!